Están cansados de las promesas de sus arrendatarios. Deben más de dos millones de pesos y no esperarán más. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Tenemos a Doña Elisa, Don Jaime y Doña Denise, por un lado, buenas tardes. Y por el otro, Doña Andrea y Doña Carmen, buenas tardes también. Buenas tardes. Doña Elisa, ¿me va a explicar usted su caso o alguien más de las personas que la acompañan? Yo. Bueno, mi nombre es Elisa y yo tengo una casa en la comuna de Conchalí y se la rendé a la señora Janet González. Mi esposo hizo el contrato con la señora Janet Díaz, no, perdón, Janet González. Y en el 2001, ¿ya? Ya, esta señora en el 2007 le mandamos una carta, el 19 de junio del 2007 fue la primera carta que le mandamos porque no cancelaba, ¿ya? Como correspondía, ella cancelaba de a poco y esa fue la primera vez que le mandamos una carta. ¿Una carta diciendo qué? Que queríamos la casa, que el contrato ya no seguía, que se terminaba el contrato por incumplimiento del contrato. Ya. Que ella no cancelaba como correspondía. Ok. Ya. Después, el 5 de diciembre del 2017 mandamos otra carta a la misma persona. Ya. Y en ese tiempo, ella adeudaba 2 millones de pesos por no cancelar el pago de los arriendos. Ya. Había sumado harto la deuda ya. Sí. Entonces, después, con el tiempo, llegó a vivir la mamá de ella y con ella, ¿ya? Y mi esposo siempre les iba a retirar el arriendo que le pagaban de a poco, le iban abonando, 40.000, 50.000. ¿Y cuánto era el arriendo mensual? 100.000 en ese tiempo. Hasta el 2014, ¿no? Le subimos el arriendo. Ya. Y en el contrato decía con la señora Yanet que se iba a ir subiendo según el IPC cada 3 meses, me parece, o 4 meses. Entonces, después, nosotros en realidad no supimos cuándo, se fue la señora Yanet de ahí, de la casa, y quedó viviendo solo la señora Carmen, no sé con quién más, y quedó ella viviendo ahí. Entonces, un día a mi esposo le dijo, cuando fue a cobrar, que ella iba a empezar a pagar, pero nosotros creímos porque, por ejemplo, iba al lugar de trabajo de ella, que es la florería que ellas tienen. Ya. ¿Ya? Entonces, a veces se iba la señora Yanet antes de que mi esposo pasara y le dejaba el dinero con la mamá. A veces. Ya, pero cuando ustedes se enteran que se fue doña Yanet y quedó viviendo doña Carmen, ¿hicieron un nuevo contrato con doña Carmen o no? No, no. Nunca hicimos un nuevo contrato porque nosotros queríamos que se fueran de nuestra. Ya, y así siguió hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Del 2009 en adelante, mi abuelita se quedó con el arriendo de la casa. Ya, 2009, por fin. Ya, o sea, hace 10 años que está arrendando ahí o pagando arriendo, o que está responsable del arriendo, doña Carmen y no doña Yanet. Claro. Ya. ¿Y qué opinan de esta solicitud que ellos quieren ponerle término a este contrato de arriendo o a esta situación en realidad precaria donde ustedes están ocupando la propiedad? Obviamente que yo encuentro que igual ellos por un lado tienen razón de estar pidiendo la casa porque hace cinco meses que no se les paga el arriendo. Pero también ellos tienen que moverse en nuestra situación de que nosotros hace de marzo que no estamos trabajando en la pérgola. La pérgola está cerrada desde marzo. O sea, el arriendo, el arriendo, el arriendo, no, se paga el último mes que pagaron fue septiembre. ¿Del año pasado? Claro. En marzo, el último, el abono que hubo fue de 50 mil pesos y eso fue el pago de agosto de 2019. O sea, no son cinco meses, son más meses. Está viendo el caso que tenemos en pantalla, pero antes de seguir viéndolo, les tengo un gran consejo. En nuestro programa, lo más importante siempre ha sido ayudar. Y en Easy se preocupan de lo mismo, ayudando a las personas a construir el hogar de sus sueños. Porque el mejor panorama siempre está en el hogar. En Easy hay cientos de alternativas para darle ese look que tanto que tienes. Ahí encontrarás los mejores productos y a los mejores precios. Easy y renueva el amor por tu hogar. Y estábamos viendo el caso de una familia entera, cansadísima de las promesas que le hacen los arrendatarios. Le deben más de dos millones de pesos y no quieren esperar más. Sigan viendo qué pasó. ¿Se debe de septiembre hasta la fecha? Sí. ¿Sí? Porque de septiembre hasta la fecha. Mami, eso yo no lo sabía. No, no. Sí. Sí, porque usted... ¿Qué me están diciendo que desde agosto que se te dé plata del mes, año pasado? O sea, un año de deuda. Sí, hasta el momento la señora Carmen no está deudando dos millones cuarenta mil pesos. Yo no estaba al tanto de que se debía tanto. De verdad que yo no sabía. Bueno, pero ahora que lo sabe y entiendo su postura, no estoy poniendo en duda que no se haya enterado antes, pero es un hecho de la causa que aparentemente se debe en dos millones cuarenta mil pesos, que es una suma sumamente alta. Alta. Y claro, uno entiende que estamos en situación de pandemia, que es una situación compleja, pero por lo mismo también es una situación compleja también para la familia de doña Elisa, porque la gente arrienda su propiedad para tener ingresos, para poder vivir. Es parte de los ingresos mensuales de una familia. Sí, yo lo sé. Nosotros estábamos perdiendo dinero, porque mi esposo, por ejemplo, iba todas las semanas a buscar dinero y a veces no le tenían en un mes, no le tenían y le pagaban cincuenta mil pesos. Entonces estábamos saliendo muy para atrás porque él gastaba en pasaje. Y entonces era todo malo, pues todo malo. Doña Andrea, ¿qué solución propone usted? Porque evidentemente no podemos seguir extendiendo este problema en el tiempo. Hay que hoy día solucionarlo. Ya hay una deuda acumulada bastante alta, que me imagino para usted también es bastante imposible pagarla, dada la situación que estamos viviendo. Entonces, ¿qué solución han pensado o propone usted? No, no, es que no sabría decirle porque de verdad que quedé así como en shock porque no sabía lo que estaba pasando realmente. Yo nunca me imaginé que estaban debiendo tanta plata tampoco. No, yo no sabía. Y yo a mi abuelita yo le pregunté qué estaba pasando y ella no, me decía no, que está todo bien. Pero entonces yo realmente no sé cómo hacerlo en estos momentos. ¿No será que lo mejor sería buscar otro lugar y entregar esa propiedad para no seguir aumentando el problema, que no siga acumulándose deuda, no arriesgarse a que le inicien un juicio de precario porque ni siquiera tienen contrato de arriendo, la arrendadora era otra persona que ya no vive en la casa? Sí, vos. Pero ahora en estos momentos con la pandemia, ¿dónde uno va a buscar arriendo también? Lo otro sería que nos pusiéramos a pagar de a poco la plata y empezar a tener menos deuda con la doña de la casa, obviamente, vos. ¿Y cuánto es el arriendo mensual, sabe usted? Eh, eh, ciento setenta. Ciento setenta. ¿Y están en condiciones de pagar ciento setenta más a abonar a la deuda? Más a abonar a la deuda, ciento setenta, más a abonar a la deuda todos los meses, mami. Sí. Sí. ¿Sabe qué, señora Carmen Gloria? Yo, yo puedo... Le vamos puestando y le vamos... Yo, si quieren, me hago cargo de eso y si quieren hacer un contrato de arriendo nuevo y yo me hago cargo. Y yo voy a poder pagar. Doña Andrea, yo de verdad siento que usted está siendo súper sincera. Yo le creo lo que me está diciendo y creo su intención, pero tampoco quiero que se comprometa algo que no va a poder cumplir. No, pero yo, yo pienso que igual yo me puedo, yo, yo sé que lo puedo hacer, vos. Y aparte que igual aquí nosotros somos tres adultos que trabajamos y ponerse todos de acuerdo nomás y juntar la plata y pagarlo, vos. Señora Carmen, mire, la verdad es que eso lo he escuchado muchas veces yo de la boca de la señora Carmen y ella me dice, no, don Jaime, no se preocupe, yo me voy a poner al día. Pero ella, no yo. Una cantidad de flores y ahí voy a ponerme al día, pero nunca, en lo contrario, se va atrasando más. Más aumentando. Así que con esta situación yo creo que se va a ir atrasando más porque ciento setenta, más un abono se va a ir atrasando más, más tiempo. Y como dice usted, esto es para que se vaya, se vaya alargando. Y yo quisiera saber si la luz estará al día y el agua. Doña Andrea, usted tiene conocimiento si están al día los servicios, luz, agua. No, tenemos dos, dos, tres meses, tres meses que no se paga. ¿En la electricidad o el agua? En la luz y el agua, obviamente, sino es que ustedes también tienen que mencionar el caso de nosotros. Nosotros vivimos de la pérgola. Es que a eso es a lo que me refiero, doña Andrea, cuando le digo, mire, siendo súper honesta y con todo el respeto del mundo, porque creo que en estos casos para poder solucionar hay que ser transparente en la información. Si no le está alcanzando para pagar la luz, ni el agua, ni los ciento setenta, ¿cómo se va a comprometer para pagar ciento setenta más un abono a la deuda? O sea, ¿cómo se va a comprometer para pagar, por ejemplo, doscientos, si no ha tenido para pagar los ciento setenta, ni la luz, ni el agua? A eso me refiero cuando de repente es más sano buscar otro lugar más acorde a sus ingresos y no seguir aumentando este problema que está teniendo con la familia de don Jaime y doña Elisa. Sí, pues, señorita Carmen, pero igual nosotros llevamos aquí diecisiete años, diecisiete, dieciocho años viviendo acá. Yo entiendo su situación y sé que lo complejo aquí, pero en justicia también tengo que entender la situación de la otra familia. Y yo igual yo me pongo en los zapatos de ellos porque obviamente ellos viven de lo que uno paga. Así es. Eso que yo lo entiendo. Pero esto igual no es, no sé cómo explicarlo, no es algo de que nosotros, por lo menos yo, no es porque no quiera pagar, es porque no hay plata nomás. Pero yo sé, y yo de verdad yo me pongo y yo digo, si les voy a pagar es porque les vamos a pagar y si quieren ellos doscientos mil pesos mensuales se les va a pagar si igual uno va a buscar de alguna u otra forma. Aparte que, si Dios quiera, nosotros nos van a abrir la pérgola en dos semanas más. Y ahí nosotros ya vamos a empezar a trabajar de nuevo. Y esto además es del quedar debiendo, no es solo del tiempo del estallido social o en cuanto a la pandemia, a la cuarentena que no han podido trabajar, no, es de siempre, es de siempre. Entonces, no es de ahora solamente, es de antes, de antes. Entonces, nosotros, como yo le decía a la señora Carmen Gloria, ya le hemos mandado varias cartas para que se vayan. Y no, y no, si no, don Jaime, si no, vamos a poner al día. Mentira, mentira. Entonces, nosotros queremos que ellos se vayan de la casa, que se vayan. La señora Carmen tiene su casa propia. Ella tiene casa y la rienda. No, no tengo casa yo. La casa no es mía, de mi sobrina la casa. No es mía. Usted dijo que tenía casa y la arrendaba. Señorita, ¿usted cree que si nosotros tuviéramos casa estaríamos arrendando? No, señora Carmen, lo que usted está diciendo. No, es buena forma de dirigirse a alguien con quien usted le está pidiendo un favor y con quien tiene una deuda, como recomendación. Si está pidiendo que le diera otra oportunidad, trate de evitar esas palabras en su lenguaje. Pero yo digo que, no sé cómo decirlo, pero si nosotros tuviéramos donde vivimos, estaríamos arrendando. Don Jaime. Hola, Carmen. Y si llegamos a una solución, se me ocurre lo siguiente, para tratar de ayudar a ambas partes y que ambas tengan certeza. Ya que ustedes la propiedad la tienen como una fuente de ingresos, porque la arrendan y hoy día están pidiendo de vuelta la propiedad, no porque ustedes quieran ir a vivir allá, sino que simplemente porque esta generación de ingresos que produce la propiedad no está siendo regular ni efectiva en un año a la fecha y que haya acumulada una deuda de dos millones y fracción. Le propongo lo siguiente. Podemos hacer, podemos darle las directrices para que inicie la gestión o la acción de precario en el tribunal, que va a demorar un poquito, dada la situación de pandemia y la situación procesal. Y al mismo tiempo, podemos acompañar a doña Andrea a que haga los trámites para realizar la postulación al subsidio de arriendo. Si ella fuera beneficiaria del subsidio de arriendo, don Jaime, significa que el ministerio no le entrega a ella la suma con la que la beneficia, sino que le paga a usted directamente el arriendo. ¿Me entiende? Eso tiene un periodo de seis meses y las postulaciones son ahora hasta el 24 de septiembre. Entonces, a lo mejor eso le podría dar a la familia de don Jaime y doña Elisa la certeza de recibir un pago, por un lado, y a la familia de doña Andrea y doña Carmen un plazo de seis meses para buscar otro lugar y entregarle en seis meses como máximo de vuelta la propiedad a don Jaime. Siempre y cuando se obtenga el subsidio y si no, tendrán que hacer el máximo esfuerzo de ustedes para pagar este arriendo como corresponde durante los próximos seis meses. Pero en seis meses sí o sí, y ojalá antes, le devuelven la propiedad a don Jaime. Sin perjuicio que, valga la redundancia, don Jaime puede iniciar desde ya el juicio de precario. Cosa que, terminados los seis meses, si no se ha cumplido, no se han ido, o no han pagado, tenga igual avanzado un juicio de don Jaime que permita desalojar, aún en contra de la voluntad de ustedes, esa propiedad. Le dicen que el subsidio de arriendo son tres meses nomás. Así que son más corto el plazo. Son tres meses. No seis meses. Sí. No se supone que durante esos tres meses. ¿Puedo consultar? Por supuesto, pueden hablar entre ustedes. Serían tres meses. Se supone que dentro de esos tres meses, después de esos tres meses, ¿se tendrían que ir? ¿O por estar ahí los tres meses? Lo podríamos volver a evaluar. Si usted misma encuentra que durante estos tres meses se han portado maravillosos y en realidad cumplieron, y ahora que doña Andrea está a cargo, todo está bien, a lo mejor pueden decidir seguir arrendándolo. Pero si sigue la desconfianza o no tienen certeza o se sienten inseguros respecto al cumplimiento, podríamos llegar hasta ahí. ¿Y quién me da la garantía que ellos van a cancelar? Nadie, porque si hasta el día de hoy no han cancelado. La diferencia sería que doña Andrea es la que se está haciendo responsable ahora y ella dice que ella sería la que efectuaría el contrato y pagaría. Yo me estoy haciendo una responsable de algo que yo ni sabía, de la deuda que había. Entonces, yo me quiero hacer responsable de pagarle todos los meses y aparte de pagarle la deuda que hay a trazar. Y la luz y el agua, todo eso, lo tiene todo atrasado. Señorita, ¿cómo se llama? No, ni sé cómo se llama. Elisa, Elisa ha investigado, ¿no es cierto? Yo me voy a hacer cargo de todo. Le estoy diciendo que yo me voy a hacer cargo de todo. Y no es porque estamos hablando aquí, no, yo me voy a hacer cargo yo. Porque yo también no tengo dónde irme y yo tengo una hija chica. Tengo un sobrino. Entonces, no, no es para que, no lo estoy haciendo porque hay, no. Hay que pagar porque yo no tengo dónde irme con mi hija ni con mi sobrino. A ver, hice un cuadrito aquí comparativo para que lo analicemos con calma. Ya. Vamos a ponerle así. Opción A y opción B. La opción A que entregue la propiedad y para eso debemos establecer un plazo y muy probablemente va a quedar una deuda que son los dos millones y tanto. Cuatro millones. Si esto no se cumple la única solución que nos quedaría es un juicio de precario que tiene por objeto desalojar a estas personas y lograr esta entrega de la propiedad que podría ser voluntaria lograrla a través de la coerción de los tribunales. es decir, por la fuerza que imponen los tribunales de justicia que eso significa que llegue un receptor judicial acompañado de carabineros a la casa a sacar todo y sacarlos de la casa. La opción B es hacer un nuevo contrato contrato que sería firmado por doña Andrea no por doña Carmen Segundo postular al subsidio que en esto nosotros los podemos ayudar con nuestro asistente social a quien llene los formularios cumpla los requisitos postular subsidio ese subsidio sería entregado por tres meses es decir don Jaime y doña Elisa tendrían asegurado si es que se otorga si es que se beneficia del subsidio tendría asegurado tres meses de pago a lo menos esos tres meses de pago en que el ministerio le va a ayudar a doña Andrea a pagar el arriendo doña Andrea debiera aprovechar ese ahorro que tiene esos tres meses para pagar los servicios es decir luz y agua y después de eso seguiría con el pago del arriendo que serían 170 más un abono a la deuda que a definir por ustedes esta es la situación y la decisión la toma don Jaime y doña Elisa la opción P casi no se podría porque primero si se está debiendo el agua si tendría que tener un mes de garantía y más el mes que va a vivir y lo otro que nadie asegura que va a salir con el subsidio o sea no hay nada seguro en este minuto nadie puede asegurar lo que va a pasar ni ella ni respecto a otro arrendatario tampoco o sea nadie puede asegurar de que se va a pagar efectivamente todos los meses o sea es el riesgo que puede correr con cualquier arrendatario claro porque ahora o sea partiendo arrendando sería un mes de garantía más el mes de que se va a vivir pero no en ese momento no veo cómo se puede pagar entonces yo creo que la opción B no nos serviría porque no no hay nada seguro ok entonces doña Andrea no acepta entonces don Jaime y doña Elisa la posibilidad de postular subsidio ni tampoco de poder dar facilidades para que ustedes continúen en la propiedad lo que ellos quieren definitivamente de acuerdo a lo que están diciendo es que se le entregue la propiedad así que ahora lo que quedaría sería fijar un plazo para la entrega de la propiedad ok ¿cuál es el plazo que ustedes podrían comprometerse a cumplir para entregar esta propiedad? ¿un plazo para entregar la propiedad? 18 meses ¿cuánto? ¿un plazo para entregar la propiedad? sí pues ¿cómo lo hacemos? no sabría decirle cuánto un plazo porque no hay llegar y buscar un arriendo más ahora cómo está la situación pero igual como comentábamos recién la señora Carmen tiene una casa y ella dijo no es mía esa casa no es de ella no es mía es de mi sobrina sigo diciendo que si tuviéramos casa no estaríamos saliendo arrendando sí pero ¿por qué la otra vez le dijo a mi papá que tenía una casa pero no quería irse y vivir allá porque iba a estar sola viviendo no entonces yo sinceramente yo no sé yo no sé lo que mi abuela hablaba con don Jaime porque don Jaime estaba testigo que cuando le iba para allá yo estaba fuera atendiendo el local entonces yo así como decir ah no sí 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 ella dijo eso yo no sabría yo como le digo yo estoy siendo súper sincera con ustedes estoy diciendo que me voy a poner al día con ustedes que les voy a pagar el arriendo pero si ustedes no quieren ya no yo no sé qué más puedo hacer y de verdad que tampoco yo no les puedo decir no yo en dos meses más me voy porque no no está la situación como para decir en dos meses más me voy me entiende es que si en dos meses dice usted si no está la situación como para para irme tampoco está la situación para seguir pagando sino no hay cómo don Jaime si usted me pregunta a mí cuál es mi opinión al respecto creo que la opción B yo la veo bastante posible de realizar y bastante más segura que iniciar un juicio de precario y muchísimo más rápida que cualquier otra gestión que ustedes quieran realizar de desalojar la propiedad volverla a arrendar volver a encontrar un arrendatario yo sinceramente y espero no picar de ingenua creo en las intenciones de doña Andrea en querer ponerse al día y no dejar la propiedad obviamente porque no tengo donde irme señorita Carmen tengo una hija chica don Jaime quizás quizás dése dése un plazo dése un plazo de 30 días qué sé yo si esto funciona si usted ve que están cumpliendo con los compromisos a lo mejor le conviene seguir adelante con esto y si en 30 días usted ve que la negligencia la irresponsabilidad que usted ha visto continúa está a tiempo de rechazar todo y iniciar un juicio precario mire mire señora Carmen Gloria yo quiero decirle algo nosotros somos personas bien conscientes usted podrá ver son tantos años ya y por ejemplo en febrero ya tocaba volver a subir el arriendo y no lo hicimos por la situación por la situación que estábamos pasando con la con el estallido social que la gente no no tenía mucho dinero se cerraban las cosas y después con la pandemia con la cuarentena somos personas bien conscientes pero ya es tanto tiempo que nos han pasado a llevar y tanto tiempo diciéndonos no que nos vamos a poner al día no creo yo no no le creo esta crisis no discrimina por cuánto dinero tengas donde vivas o el trabajo que tengas esta crisis golpea todos por igual si sobreendeudarte fue tu única opción hoy puedes salir de ese problema que la quiebra no te asuste ni te avergüence infórmate y decide hoy llama al 605-719300 y asesórate con expertos defensa deudores.cl hoy más que nunca tu tranquilidad es un derecho señora Carmen Gloria no le creo es su decisión es absolutamente su decisión yo ya le dije cuál era mi opinión ya escuchaba todas las partes si su decisión es por ir a un juicio de precario es su decisión claro porque ahora por ejemplo ellos si uno toma la opción B resulta que también habría un plazo para como decía ustedes primeras seis meses y ahí buscar buscar igual tiene que buscar casa para irse o sea no es una cosa definitiva ¿cuál es el plazo que ustedes les dan para dejar la propiedad a doña Andrea y doña Carmen entonces? lo antes posible ¿cuánto sería eso? cuatro meses cinco meses seis meses ¿cuánto es el plazo? no es mucho si ellos no van a pagar son cuatro meses cinco meses menos de eso no ningún juicio se va a demorar menos de eso la decisión la tienen ustedes doña Andrea doña Carmen lamentablemente instamos para que las partes llegaran a un acuerdo no producido el acuerdo lo que corresponde es que ellos inician la acción de precario si quieren desalojar la propiedad y ustedes conscientes de esto entonces busquen una solución por su propio bien de tener una nueva opción de arriendo en otra parte lo antes posible antes de que llegue la demanda por precario y con esto cerramos no 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 no